La gran fiesta de la caridad del cobre concluyó en Miami con la Santa Misa y miles de devotos cubanos y de otras nacionalidades que compartieron plegarias, cánticos y oraciones. Ricardo Quintana estuvo allí. Presidida por el arzobispo de Miami, la Santa Misa cerró dos semanas de homenaje a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Bueno, yo diría que tenemos ese mensaje maravilloso del Papa Francisco en sus tres palabras que dijo alegrarse, levantarse y también perseverar. Unas 5.000 personas abarrotaron el Coliseo Deportivo de la Universidad de Miami. Funcionarios electos, grupos del exilio cubano y devotos en general asistieron a este acto religioso que fue transmitido de manera íntegra por Radio Martí y martinoticias.com. Yo creo que la Virgen es el único factor que unifica a todos los cubanos, los que están allí, los que están acá, los que creen o no creen. La imagen de la Virgen fue cargada en hombros desde su santuario de la ermita de la caridad y llevada en procesión hacia el centro universitario, donde la multitud la recibió agitando pañuelos blancos y amarillos. En este acto solemne que cierra la jornada por la caridad del cobre, también hubo presencia extranjera. Se trata del cardenal de la ciudad brasileña de Aparecida, que habló con Televisión Martí y dijo lo siguiente. Nosotros aquí estamos para participar de esta celebración eucarística, pidiendo a Dios por la Virgen de la Caridad, por todo el pueblo cubano. El cardenal brasileño visita Miami por invitación de Monseñor Wansky. Dando un testimonio de discípulos y de misioneros de Jesucristo en Cuba y en cualquier otro lugar donde los cubanos se encuentran. La jornada de homenaje a la también conocida como Virgen Mambisa comenzó el 31 de agosto pasado. Nos permite reafirmar nuestra identidad como católicos y para los cubanos su identidad como cubanos, la Virgen de la Caridad. Pero cada año trae su propio calor. En estos 15 días se oró por los enfermos, los necesitados, los malseros y por Cuba. Con la Virgen de la Caridad que nos dé salud y un día de libertad para Cuba. Esta venerada advocación de la Virgen fue sacada de La Habana y traída a Miami el 8 de septiembre de 1961. La talla es una réplica de la original que se encuentra en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre, en Santiago de Cuba. Ricardo Quintana, Martín Noticias.